¿Qué tal? Hoy os traigo un vídeo muy especial, una colaboración que me hace mucha ilusión. Es uno de los canales que sigo siempre que puedo, ya que no dispongo de mucho tiempo. Disfruto mucho de su contenido, ya que tenemos una forma de ver esta pasión por los perfumes más o menos similar, aparte es una persona de 10. Quedaros a descubrirlo. Hoy nos acompaña Antonio del canal Fraganzeando, seguro que ya le conocéis. Un crack y os traemos una colaboración que pienso que es bastante interesante. 6 situaciones, 3 en cada canal y en cada canal os vamos a proponer un perfume. En este caso yo voy a poner una opción más luminosa y Antonio una más oscura. En el canal de Antonio cambiamos esos roles. Así que pasaros a ver su canal también. Os lo dejo en la descripción. Luminoso u oscuro. Tú decides. Os dejo con Antonio. Hola a todos. Mi nombre es Antonio del canal Fraganzeando. Y para mí es un placer y un honor estar aquí con Héctor y con vosotros en su canal para hacer esta selección de perfumes que llevamos tiempo hablando. Bueno Héctor y yo hemos estado hablando bastante. Tenemos formas muy parecidas de ver YouTube, de ver el tema de la perfumería, de ver la vida en general. Así que bueno, era una colaboración que se tenía que dar sí o sí. Y estoy, como digo, muy contento de estar aquí. Muchas gracias Héctor y muchas gracias a todos vosotros. Bien, como os habrá comentado Héctor, vamos a elegir perfumes en función de situaciones. Él va a elegir perfumes un poquito más frescos, yo un poquito más pesados, más oscuros, como lo queráis decir. Luego en el vídeo de mi canal invertiremos las tornas. Así que bueno, una propuesta muy interesante que se le ocurrió a él y que la verdad que me gustó mucho. Bueno, pues la primera situación que vamos a tratar es la de ser invitados a una boda. Una ocasión donde lo que intentamos siempre es proyectar elegancia. Entonces, ¿qué más elegante que una combinación de rosa y oud? Pero en este caso, oud ispaján. Un perfume de la línea privada de Dior que a mí me tiene conquistadísimo. Conquistadísimo, es de los perfumes más elegantes que tengo. Refinado, clase, elegancia por todas partes es lo que transmite este perfume. Que está basado, pues eso, en el oud, la rosa, tiene ládano, tiene sándalo. Pero es un perfume que tiene su peso, tiene su elegancia. Pero no tiene un oud complicado, súper retador. Está todo muy equilibrado, es francamente bueno y exquisito. Si te gusta el combo de oud y rosa y quieres dar un plus de calidad, darle un salto. Yo os recomiendo oud ispaján y además tenéis esta presentación de 40 ml que se queda por debajo de 100 euros. Que os va a durar un montón porque es un perfume que además tiene un muy buen rendimiento. Y lo que os digo, esto en una boda lo que vas a proyectar es elegancia, clase y sofisticación a raudales. Hoy por hoy, si tuviera que ir a una boda, sobre todo si es en clima fresco, oud ispaján de Dior me parece una joya. La opción luminosa que os propongo como invitado de boda es Ganymede, de Marc Antoine Barros. En mi opinión, esta fragancia tiene todo lo necesario para petarlo en una boda. Tiene presencia, buena estela, es moderna y es original. Es elegante, pero tampoco en exceso y es muy versátil. ¿Qué contiene para conseguir todo eso? Tiene un punto metálico que juguetea con la mandarina, un toque misterioso con la violeta y el azafrán, que se fusiona con la sensación carnosa de los mantos y la siempre viva. También tiene un ligero toque de cuero suave y madera. En mi opinión, un perfume espectacular para este tipo de situaciones. Su originalidad va a hacer que llames mucho la atención y nunca deja de perder ese toque elegante. Eso sí, recomiendo probarlo antes, porque ese toque peculiar que tiene metálico no termina de convencer a todo el mundo. Eso sí, si a ti te gusta, te va a encantar. Ganymede, van a hablar de ti. Segunda situación que nos propone Héctor, la primera cita. Y esto es una ocasión muy importante, sobre todo para dar una buena primera impresión. Porque como se suele decir, no hay segunda oportunidad para dar una buena primera impresión. ¿Qué pasa con las primeras citas? Es que yo creo que los experimentos con gaseosa. Hay que arriesgar poco, ir a lo seguro. También estaría la estrategia de arriesgar mucho y jugártelo, ¿no? Pero yo creo que hay que arriesgar poco. Intentar ir a eso, a perfumes más seguros, pero que no estén masificados y puedan traer recuerdos de otras personas, ¿no? Yo creo que van por ahí los tiros. Entonces, una muy buena opción y además a buen precio me parece este Salvatore Ferragamo Uomo. Un perfume de Alberto Morillas y Aurelien Guichard para la casa Salvatore Ferragamo. Que es un perfume muy sexy. Tiene cardamomo, tiene pimienta, tiene ambroxan, tiene cuero, tiene abatonca, bastante abatonca, le siento yo. Tonos como a café. Uno de los mejores sprites que hay en diseñador. Y es eso, es un aroma cálido, acogedor, que invita a la cercanía, misterioso, dulce, porque al final sí que hay mucha gente que dice que huele al postre del tiramisú. Lo puedo entender, es verdad, que tiene sobre todo una fase donde recuerda bastante al tiramisú, con ese café, tonos achocolatados. Os podéis imaginar, es un aroma muy rico, muy delicioso. Cardamomo, abatonca, notas dulces, ambroxan, sándalo. Pues es un perfume hecho para eso, para citas, yo lo veo ideal. Tiene en mi piel una buena duración de unas 7 horas, una proyección correcta y justa para una cita. La veo perfecta incluso para ir al cine, para hacer canilla, va genial. 5 o 6 sprites de esto va a salir muy bien. Os digo lo mismo, siempre que el clima sea de fresco a frío. Así que Salvatore Ferragamo Huomo, una buenísima opción para una primera cita y además a buen precio. No podemos pedir más. Primera cita, qué importante es causar una primera buena sensación y qué difícil es acertar con el aroma. Mi propuesta es Reflection Man, de Amois. A una primera cita hay que acudir con una apuesta segura. No hay margen de error y para mí la mejor opción es esta. Sexy a rabiar, es difícil que esto no guste a alguien. Una fragancia con una parte floral importante, atalcada. Pero si pensáis que por eso vais a oler a florecillas, como dice el anuncio de Old Spice, estáis cometiendo un grave error. Con un fondo amaderado y cremoso de sándalo, con tintes un poco más secos de cedro, sumamos vetiver y patchouli. Se conforma una fragancia que es bastante luminosa, pero sin embargo tiene un cuerpo espectacular. Para mí, esto es un básico en un armario de fragancias. Es como una camiseta blanca. Siempre te va a dejar bien. Con esta fragancia vais a dejar un recuerdo olfativo en vuestra primera cita de mucho nivel. Así que id haciendo planes de boda. Última situación, una cena de negocios. Y aquí habría muchas opciones también. Puedes intentar transmitir limpieza, pulcritud, carácter e intentar llamar la atención. El perfume básicamente lo que va a transmitir es un mensaje. Y va a ser una herramienta para transmitir el mensaje que a ti te conviene o con el que tú te sientes más cómodo. Yo, hoy por hoy, para una cena de negocios utilizaría este, la Yuka One Tobacco Blaze. Bueno, una presentación que me parece lujosísima para el precio que estás pagando. Caja imantada, caja de madera. La botellita de Tobacco Blaze es igual que la de la Yuka One normal. Cambia un poquito el color. El taponcito de madera. Y es un perfume que normalmente se encuentra entre 65 y 80 euros los 75 mililitros. Perfume que sale bastante ahumado, pero tiene una parte dulce también muy rica que le viene dada por el melocotón, albaricoque. Básicamente es un perfume muy ahumado, con una parte frutal y dulce. Tiene ámbar, tiene cuero, tiene uu, tiene violeta, pero básicamente a lo que huele es a algo quemado tipo ceniza, pero muy agradable, con una parte frutal. Como si cortáramos o exprimiéramos el jugo, un poco de jugo de un melocotón en un cenicero que todavía está caliente y saldría humito. Pues se mezclaría esa parte dulce con la parte del humo, con la parte de las cenizas y una parte de cuero. Entonces es un perfume con mucho carácter, mucha personalidad, muchísima potencia, esto hay que tener cuidado con el gatillo. Y va a transmitir un mensaje de eso, de seguridad en ti mismo, de aquí estoy yo, de carácter, de alguien con las ideas muy claras y las cosas muy resueltas. Yo lo veo ideal para una cena de negocios, igual temporada fresca a fría, y con esto lanzas un mensaje muy claro. Y desde luego no vas a pasar desapercibido, ni te van a percibir como un aroma ya conocido. Esto sorprende, así que... Y además no está a un precio desorbitado, ni muchísimo menos para la calidad, la potencia, la presentación. Muy recomendado. Se suele hablar más de la Yuka One, que es un perfume más en la línea del cuero. A mí me gusta más Tobacco Blaze, así que os lo recomiendo. Una cena de negocios es un momento para mostrar tu carácter de forma implícita. Si queréis dejar claro que no habéis ido a perder el tiempo, mi propuesta es Therre d'Hermes Parfum. Pienso que es de lo mejorcito en cuanto a nivel diseñador. Aparte de ser un olor que gusta, esta fragancia transmite madurez, sobriedad y clase por los cuatro costados. Pocas veces oleréis una fragancia cítrica tan elegante como esta. Con un fondo amaderado, terroso. La naranja madura y el pomelo hacen maravillas. Una fragancia con un olor potente, pero que sin embargo no es invasiva ni ostentosa. Esta fragancia os va a dejar muy bien en este tipo de situaciones. Desde luego, si no cerráis el trato, no será por lo que el olor dice de vuestra persona. Pues nada Héctor, muchísimas gracias por invitarme a tu canal. Muchas gracias por hacer esta colaboración conmigo. A tus suscriptores, muchas gracias también. Espero que os hayan gustado nuestras selecciones. Y nada, nos vemos también en la parte de mi canal, donde vamos a seguir con esta dinámica. Muchas gracias y un abrazo a todos. Espero que hayáis disfrutado la colaboración. Para mí ha sido un placer poder contar con Antonio. Espero que vayáis a su canal y así podáis ver la colaboración completa. Y si os ha gustado, pues ya sabéis. Dadme un like, seguidme y mostradme vuestro apoyo. Eso me ayudará mucho. Cuidaros, nos vemos próximamente. Chau.